Oración para pasar bien el día. Querida y tierna Madre mía, María, Ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradar a ti, y a tu Jesús, y Dios mío, y contigo, llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.